tenemos dos noticias muy importantes acerca de la renta ciudadana atención beneficiarios bancarizados y no bancarizados la noticia muy buena y una noticia no tanto así que acompáñenos y el día de hoy nos complace anunciarles dos noticias una noticia muy buena la cual es para los hogares que son bancarizados y no bancarizados y la otra para aquellas personas que estaban acostumbradas a realizar sus traslados de giros esta es una noticia no muy buena así que acompáñenos amigos como ustedes saben nuestra página web ayudas10.com encuentran el desarrollo de todas estas noticias y más noticias relacionadas con todas las ayudas y subsidios del gobierno nacional pues bien amigos el día de hoy martes 14 de noviembre inician los pagos para los hogares no bancarizados por esta noticia viene con algo muy especial como ustedes lo saben desde el pasado jueves la doctora laura salada zarabia nos anunciaba el inicio de los pagos esta fecha que estuvimos esperando por mucho tiempo y la cual se extiende hasta el primero de diciembre para el mes de diciembre hay noticias hay rumores de que finalizando el mes probablemente se estaría adelantando el pago de la renta ciudadana esto más o menos después del 25 para la última semana pero todavía no es nada confirmado tan pronto tengamos confirmación oficial nosotros les estaremos informando por nuestra página web por nuestras diferentes redes sociales o les realizaremos un vídeo bueno amigo volvamos que nos trae de novedad este pago de la renta ciudadana pues bien amigos banco agrario nos ha informado lo siguiente que los corresponsales autorizados para realizar estos pagos van a ser reval efect y su red super giros puntos de pago multibanco e pago y móvil muy buena noticia acá ustedes pueden ver el twitter oficial de parte del banco agrario donde nos informan que vamos a recibir un mensaje de texto única y exclusivamente por parte del banco agrario para que se acerquen a uno de estos puntos de pagos aliados y puedan reclamar su incentivo cuando a partir de hoy martes 14 de noviembre tengan en cuenta que algunos municipios tienen restricciones de pico y cédula entonces es importante que usted se acerque a cada uno de estos puntos de pago y consulte la información pertinente amigos y la otra noticia no tan buena no se realizarán traslados de pagos del cuarto ciclo de la renta ciudadana lo que quiere decir amigos de ustedes como lo pueden ver aquí en el twitter oficial de prosperidad social nos dice lo siguiente beneficiarios de tránsito a renta ciudadana el pago se programará de acuerdo con la encuesta del 624 en el municipio en el cual a ustedes le hayan realizado la encuesta del 624 allí se realizará la entrega del incentivo por eso es que nosotros les venimos recordando y mencionando constantemente de que es importante que usted actualice sus datos frecuentemente tenemos un artículo tenemos un vídeo nuestra página web donde les explicamos cómo ustedes pueden realizar cómo pueden solicitar este traslado no se preocupen en la descripción del vídeo yo les voy a dejar el enlace correcto para que ustedes miren cuáles son los pasos necesarios para que ustedes realicen el traslado a otro municipio y de esta forma la renta ciudadana les va a llegar al municipio en el cuales ustedes solicitaron ese traslado pero es el traslado del sisben no es el traslado del pago de la renta ciudadana en la encuesta del sisben vigente o en el lugar de inscripción en el caso de las familias indígenas esto para asegurar que la información que proviene de fuentes oficiales sea coherente y consistente aquí ustedes pueden ver el twitter oficial entonces amigos muy importante estas dos noticias recuerden a partir de hoy podrán reclamar ya móvil nos había anunciado desde días pasados que iban a entregar la renta ciudadana a partir del 14 es importante que ustedes consulten directamente en supergiros en móvil en efectos ya hemos realizado diferentes artículos se los estaremos dejando en la descripción del vídeo amigos no siendo más me despido feliz inicio de semana bendiciones para cada uno de ustedes hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad